Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en Navierio Hanimal Y hoy estamos aquí con las gallinitas Que hoy, no sé si os dais cuenta, pero está mojado por ahí ¿Qué quiere decir? Que aunque ahora esté el sol fuera Ha llovido, ¿vale? Ha llovido después de tanto tiempo sin llover Están viniendo tormentas Mira, ahí están las grayas, no sé cómo se irán en vuestros pueblos Vuestra zona Pero vienen aquí a la verdura de las gallinas Son mini cuervos Que no hacen nada a las gallinas Y pues solo vienen a comerse la verdura Que están ahí y cuando los espantos se van Así que os quería enseñar, pues al gallinero después de la lluvia Y nada, aquí sigue recalando un poquito Miraría a ver si puedo poner un poquito más de silicona Por ahí he visto que también Entonces ahí tendremos que ver si hacemos algo también Pero bueno, vamos a dar una vueltecita por aquí fuera A ver qué hacen estos de aquí Y mirad Ha llovido ya después de tanto tiempo Mirad ya el suelo No está muy fangoso porque no sé los litros que han caído aquí exactamente No sé dónde está el pluviómetro Me lo movieron de sitio Y ahora tengo que estar buscándolo Voy a buscarlo ahora Pero bueno Ha llovido, que es lo importante Más o menos La tierra necesitaba ya agua Estaba ya Pidiendo a gritos agua La tierra ¿Veis? Por aquí tenemos A la ceramita pequeñita Y luego pues por aquí tenemos también A la sedosa de Japón A dos barradas Y a las dos hermanos La blanca y la La gris y la negra Y luego tenemos esta por aquí Que yo con la cara que hace Le veo mucha cara de gallo de paduana No sé si alguno tendréis paduana Pero es que a mí esto de sedoso, esta cabeza No sé, le veo muy de paduana Vosotros decidme qué opináis Pero es que Yo lo veo como si fuese sedosa Cruzada con Con paduana Así que ya iremos viendo Y si hace falta Si es cruzado con paduana Pues compraré una paduana Y una sedosa para el otro Porque el otro tampoco sé si es gallo o hembra Así que bueno Ya iremos viendo Así que Tampoco podemos hacer mucho Y no sé si os habéis dado cuenta Mirad la tierra El clima está así aún Porque da tormentas aún esta tarde Aunque está saliendo el sol Sale, se esconde Y bueno, mirad Por aquí tenemos la La tilera Que mira, se le ha roto aquí una ramita Pero bueno, mirad qué bonita está Mirad qué bonita está Los dos Ciruelos Y el Albaricoque Luego por ahí Llorer No sé cómo se dice en castellano Pero bueno Y ahora vamos a entrar A ver si os dais cuenta de una cosa A ver, a ver Y es que no sé si habéis oído al gallo cantar Pero es que solo han salido estos gallos De estos dos gallos ¿Qué pasa? Pues que el rojo ya no está Lo eché para caldo Bueno, para caldo Me lo comí el día siguiente Pollo al horno Estaba muy bueno la verdad Pollo casero al horno Y nada, solo nos quedan estos dos El rojito ya se ha ido para caldo Y ahora de estos dos Pues nos vamos a quedar este Aquí El grande Que es el que a mí me gusta Y luego este más pequeño Que es el jefe ahora Se va para la otra caseta Para el otro gallinero Y el otro que tenemos allí Para caldo también Y así que nada He cogido Están poniendo algunas Que están empezando Huevos Blanditos Que no tienen cáscara Y no sé Uy, mirad Esta sorpresa me la acabo de llevar yo ahora Está poniendo ahí las USEX Pues hay Hay A ver No he puesto aún Porque había un huevo Y iba a recogerlos ahora grabando Pero bueno Ya sé que esa USEX pone Que esa tiene nombre y todo Esa se llama charlatana ¿No veis? Como habla Se pasa así todo el día Y también Os tengo que contar una cosita Que la ceramita llevaba varios días Sin recoger huevos Y ayer me puse Por aquí Por la leña esta A buscar Y le encontré un nido Aquí debajo A ver Hoy no hay ningún huevo ahí Con cuatro huevos Y dije Ostras Y esta estaba poniendo aquí La muy cabrona Así que Bueno, he tenido que cortar un momentín Perdonadme Ya estamos por aquí Con la ceramita Que estaba poniendo ahí Pero así que nada Vamos a ver si No voy a recoger los huevos Porque está este ahí Aunque voy a intentar quitar los dos que hay Y ese ya lo quitaré yo Mañana Porque mirad este huevito de aquí Mirad Este tiene que ser De alguna de las barradas Y vamos a comprobar Si se asusta Muy bien Muy bien Son mansitas Eso me gusta Son mansitas Y le cogemos un huevo Vale Tiene el otro Y ahora se pondrá a poner Y hasta no pasa nada Así que bueno Vamos a ir dejando el vídeo Ya por aquí Con la ceramita Yéndose para afuera Y nada Un saludo a todos Suscribíos Porque dentro de nada Vamos a darle el alta Ya a la gallinita esta Y no os lo podéis perder El reencuentro con sus amigas Y con el campo Así que nada Un saludo a todos Suscribíos Para no perderos nada Y hasta la próxima chicos Chao chao Un saludo a todos